¿Listo? Estamos para hoy en Deportes.com en la cobertura especial del Seminario de Periodismo Internacional en su tercera edición con los invitados de lujos. Martín Einstein, corresponsal de Ineuropa para el Deportes. Y Don Eduardo Vizcayar, comentarista para la cadena Fox y para lo que es la Europa Champions League. Bienvenidos al país. ¿Cómo ha sido la recetida en cada uno? La pregunta para los dos. ¿Cómo ha visto la evolución en lo que ha sido el periodismo deportivo, en lo que ha sido la aceptación de ese periodismo deportivo a nivel de las redes? Hace 20 años, 30 años, cuando estábamos empezando, a la época actual. Bueno, 30 años no hace tanto tiempo. Si empezamos tan lejos, nos quedamos a... Yo no me siento tampoco en la capacidad. O sea, es verdad que, no sé, con Eduardo coincidiremos, ha cambiado nuestra función y la capacidad del trabajo con las redes sociales. Han cambiado los tiempos. Han cambiado la posibilidad de la retroalimentación, la recepción, el feedback de parte de la gente. Eso es muy importante para que te den el punto de este momento. Y luego también como fuentes de información, ¿no? Uno, hoy en día, el acceso cada a cada se restringe, pero no hay filtros. Por lo menos hay un montón de canales donde uno puede tener reacciones de futbolistas, entrenadores, medios de prensa, dirigentes, que te hacen que el universo donde uno puede, de alguna manera, pescar información sea más amable. En el fútbol latinoamericano es evidente un dominio, un avance del fútbol argentino, brasileño, uruguayo, en cierto modo. ¿Cómo se ve desde esos países, desde los colegas de esos países, la evolución del fútbol venezolano, desde esos clubes, llámese Deportivo Tárgila, Caracas Fútbol Club, LARG, en cuanto a Copas Libertadores y en cuanto a la selección? ¿Cuál es la mirada hoy en día, hace cinco o hace diez años? No, bueno, hay un respeto muy grande de ahora, del fútbol del resto de América, hacia el fútbol venezolano, sobre todo a nivel de la selección. Me parece que hace unos años vimos con el Caracas, que el Caracas dio un par de resultados importantes, pero todavía en la Copa Libertadores los fútbol venezolanos no han logrado trascender, no han logrado un peso de cuartos de final en adelante. Creo que eso todavía hay que mejorarlo, hay que trabajarlo, hay que seguir con el tema de capacitación de entrenadores, con lo que gustaba Martínez en el tema de España, el tema de trabajo de encartación de talentos, de visiones juveniles. Generar que esa rueda se desarrolle y empiece a andar para, a partir de eso, que el sistema se alimenta a sí mismo. Entonces, creo que Venezuela va por un buen camino, no hay que pretender quemar etapas y aportar los plazos, lleva tiempo, pero se está trabajando para mí en la dirección correcta. Martín, acá dijiste hace poco que el periodismo es la ventana del mundo, y tú otra vez la ventana del mundo la estás mostrando en un diario. ¿Qué trae de nuevo ese diario dentro de poco para las personas que te ven, que te siguen, que te conocen, que esperan un diario distinto para que los puedan sorprender en lo que todavía te dan danos? Bueno, lo que viene ahora es la final de la Champions, una final con dos equipos alemanes, una final que ningún inglés hubiese señalado, menos el 50 aniversario de Webley. Pero, el 50, ¿no? Eh, el 60. No, 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 no. Ya Webley existía cuando se hicieron los Juegos del 41. Ah, la verdad. 60. Bueno, el 150 aniversario de la Federación. Eso, gracias, gracias. Siempre... Y callante ese nombre, ¿verdad? Ahí tira la caña. Una vez más, muchas gracias. No, la idea es esta. Es contar, si el periodismo es un poco percibir realidades nuevas, ver cómo se transforman los entornos, cómo los equipos alemanes, en una final que es la cuarta vez que se van a enfrentar a todos los equipos de uno país en la Champions, empiezan a ocupar la ciudad, cómo se relacionan con la gente, de qué manera se vive, por ejemplo, para Borussia Dortmund, que es un equipo que no está acostumbrado a estar en estas situaciones, en un ambiente tan mítico, ¿no?, como un teatro de fútbol en Webley. Lo que intentamos con el teatro es eso, es mostrar curiosidades, ver cómo se viven situaciones diferentes. Y eso es lo que vamos a hacer una vez más. ¿Cuál es ese mensaje, cuál es esa enseñanza o ese punto para esas nuevas escuelas, para esos estudiantes de comunicación social que buscan especializarse, aunque no existan escuelas en América Latina, en el área deportiva? Ese punto que digan, este es el objetivo principal a seguir, tanto por ellos como por todos los que han hecho la carrera. Yo creo que entiendan que el esfuerzo tiene su recompensa. Es importante la búsqueda de referentes, no digo que tengamos que ser nosotros, que los signos tienen que encontrar un punto de inspiración, tratar de ser felices con lo que hacen, quiero que disfrutarlo día a día. Me parece que esa es la clave. Y bueno, a partir de no cerrarse en la formación, que por ejemplo a veces ocurre que dicen, no, me gusta el fútbol, yo no voy a leer otra cosa, no voy a informarme de otra cosa. Creo que hay veces que lo que decía Martín, la historia se enriquece, porque se le pueden agregar tantas puertas que se abren lateralmente y bueno, eso hace que los temas sean inagotables, inacabables. Entonces, en ese interés de la formación, del deseo de la superación, esperamos que los chicos que vienen surgiendo sean mejores de nosotros. Coincido totalmente con Eduardo. Yo creo que para sumar una cosa más es miremos nuestro mundo. O sea, contemos las historias de nuestra gente. Contemos lo que pasa aquí en esta esquina. Tenemos esa fascinación por lo de más allá. Aquí pasan cosas también, hay que contarlas. Es nuestra responsabilidad como periodistas. Muchas gracias a Martín Ayrgen y a Eduardo Teller, Puedes abogarse para hoy en deportes.com, desde el Seminario de Periodismo Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!